La escaleta del segundo debate presidencial, ahora habrá público en vivo. El segundo debate será el 20 de mayo en Tijuana, Baja California, en donde los esperaremos mi colega León Krause y su servidora en la labor de moderación. Este debate durará dos horas y contará con la presencia de 40 a 50 personas en el público que podrán también preguntarle a los candidatos. Así que pues ahí los estaremos esperando el 20 de mayo en Tijuana, Baja California. Yo agradezco por supuesto al Consejo General del INE y a todos los candidatos a la presidencia de la República su confianza para que León Krause y yo moderemos ese debate el próximo 20 de mayo.